Venga, vamos para allá Entonces, la idea es para repasar el tema de scope functions Y estas cosillas de Kotlin Vamos a coger todo este bloque Y vamos a jugar un poco con él Primero vamos a reescribirlo estilo Java Entonces, desde el principio, sin usar scope functions Decíamos Lo que yo quiero hacer aquí es Este recurso, vimos que No me acuerdo por qué motivo Habíamos decidido que podía ser nulable Ah, sí, es nulable porque cuando es nul Queremos ocultar el elemento El funcionamiento lo entendemos, ¿no? Voy a ir ejecutando para hacer una prueba De todas maneras, que se entienda que estamos haciendo Esto de aquí Viene siendo este ejemplo Voy a minimizar aquí En autocompletar el ejemplo 2B Bien, cuando yo escribo aquí Cuando yo selecciono una propiedad Se va a llamar a este método, carga localidades spinner Que lo que va a hacer es cargar el spinner Este, con sus elementos Y además cuando esto desaparece Se pasa, se oculta Que es lo que hace el método Hide spinner localidades lo oculta Show lo muestra Esa gestiona la visibilidad Sabiendo eso Bien El recurso cuando llega a nul Pues por ejemplo en este momento Porque está saltando el método El evento Do on text change El texto ha cambiado Y entonces aquí está cogiendo un texto Bueno, un momento Lo que acaba de pasar es Que ha llamado a un select provincias Con este texto que es look Ah, vale, sí En este when Como no coincide con ninguno de estos Devuelve un nul Pasa nul como parámetro A este método Porque el when está dentro del parámetro del método Bien Entonces, llegamos al método Y recibimos un nul Vale, cuando hay un nul Queremos que se oculte Y en los otros casos Que lo cargue Entonces, primero tenemos un if If Recurso Bueno Ahí Eh, distinto de nul Pues Vale Hacemos Eh, rellenamos Rellenamos El spinner Y si no Ocultamos Que ya puedo directamente En esto ya no voy a Ya más que comentario Else Esto Vale Este Esta parte es lo mismo que Que esto De hecho Eh No, no me sugiere A veces sugería el propio cambio Vale La historia ¿Cuál era? Esto es lo que llamaba Lo que se llamaba La safe call Por Por Eh Que todo Bueno Todo el ámbito esto Lo llaman Eh Seguridad De la gestión de nulos Safe Null safety Eh Que eso Recordamos Esto es un debate importante En diseño de lenguas de programación Tanto el tema del tipado Como el tema de la gestión de nulos ¿Os acordáis que había dicho aquello? De que el El tipo de El creador de Java Reconocía que era el error de No sé si decía el billón de dólares O no sé qué El problema de Entonces lo que vamos a intentar Gestionar los nulos Por eso tenemos Cuando Cuando puede ser nulo Y cuando especificamos que ya no Entonces Para comprobar si recurso es nulo Realmente lo que estamos haciendo aquí es Cada vez que usamos la interrogación Le estamos diciendo Si Eh Si esto es nul Sustituyes todo el bloque por nul Ya no haces nada O sea Le estoy diciendo Si el recurso es nul Todo lo que viene después No importa Todo este bloque Se sustituye por nul Porque esto en realidad estaría Ahí en la siguiente línea O sea Todo lo que hago después Todo lo que es métodos asociados ¿Por qué? Porque si es nul Si no saltaría una nul point Interception Que es lo que pasaría Si yo hago esto Si yo hago esto Vemos que el id Ya esta parte me la Me la pone en gris Porque nunca se va a ejecutar Porque va a llegar aquí Y aquí hay dos opciones Si esto no es nul Yo con esto le estoy diciendo La duro exclamación significa Esto yo te aseguro que no es nul Lo estoy diciendo al compilador No te preocupes Que yo sé que al llegar aquí no es nul Entonces Si sí que es nul Estaríamos en el mismo caso típico de Java Saltaría una nul point Interception Que es lo que buscamos evitar La otra opción Es utilizar la llamada segura La llamada segura es esta La llamada segura es Si es nul Por eso la interrogación O sea Si no es nul Sigue si todo funciona bien Pero si es nul Todo el bloque se sustituye por un nul Entonces no haces nada Y esto es muy cómodo Para cuando quieres que If nul No hago nada Para hacerlo más fácil Y esto combina muy bien Con el llamado El operador Elvis Que hace que Devuelve De una serie De elementos El primero que no es nul Entonces ¿Qué pasa? Si todo esto es nul Ejecuto esto Lo que es equivalente a un else Entonces Este bloque Bueno Quitándolo del led No Que lo estoy Bueno Estas dos líneas Esto es equivalente a esto de aquí Si es distinto de nul Sigo En este caso aquí El punto led O lo que fuera Y si no Salgo ¿Se pilla? Vale El punto led Se usa en este caso Simplemente A ver Podríamos sustituirlo Simplificando por Bueno Alguna vez tenemos esto claro Vamos a seguir aquí Voy a volver aquí Entonces Cambiando esto Podríamos hacer Recurso Punto Vamos a Bueno Vamos a dejarlo Y ahora Partiendo de esto Entonces Recurso Dólar Punto Vamos a suponer Supongamos que solo queremos Que solo estuviéramos a mostrar Que hay un método Show Ah no Espera Porque esto Claro No porque es una No me vale Claro Es una función Recurso No No puedo hacer nada No hay ningún método Que vaya ahí Necesito una School function Necesariamente Ya Vale Como explico esto A ver Podríamos probar con otras Vamos a ver Vamos a ver un momento La historia es Vamos a hacer Vamos a dar un paso más atrás Para que quede claro Vamos a jugar con De hecho Igual tengo los ejemplos de Kotlin por ahí Y podemos volver sobre ellos ¿Cómo? Pero tampoco arreglamos nada Yo considero que es incluso un paso más allá En orden de entenderlo bien Mejor vamos Y para Y por favor Como siempre Mejor Paradme En cuanto no se empiece a entender Porque si no Si por miedo no lo preguntamos Después al final Queda ahí Es peor Vamos a ver Que casos teníamos por aquí Donde se empiece a usar eso Estos con Olso No me gustan A ver si hay aquí por algún ejemplo Que me Que use el Elvis No, es que ya se va al LED La forma en la que lo expliqué No, no me gustan A ver Vamos a ver Si se me ocurre algo Vale Un método Una variable Algo que tenga un show Tendríamos que crear una Tendríamos que crear Un objeto A ver un momento A ver si sale Vamos a ver Vamos a tener una persona La función me da igual Realmente lo que me interesa Tenemos estos atributos Nombre, edad Vale Y un toString Esto es lo que quiero Entonces Yo podría hacer Un Un print Aquí, ¿cómo era esto? Print ¿Alguien se acuerda Cómo era el print En Kotlin Directamente? Sí, sí Vale Como en Césima No recuerdo Vale Printlnd Y aquí dentro Podríamos decirle Que lo que queremos Printear es Una determinada persona Vamos a tener un val Persona 1 Igual a Persona Vale Que no va a tener Y esto, porque no Esto debería fallar Vale Pepe que tiene 30 años Supongamos que Y aquí esta parte nos la creemos Ya no la programo, ¿no? Que el objeto de esta persona Podría ser nul Vale Dependiendo de otras historias Aquí lo tengo inicializado Puede que sea nul O puede que no lo sea Podríamos Programarlo con un random Pero no Me entendéis Luego probamos las dos opciones Alejandro ¿Y en esta cancha De esta persona O sea, no se considera O podríamos crear Un consultor vacío? No Porque el consultor primario Es este Ya aquí estás definiendo En la definición de la clase Kotlin te permite Nombre Esto ya Val Esto es una propiedad Y esto es una propiedad No, sí, claro Pero pensé que también Crea un Constructor vacío Por defecto No, la diferencia Es que Java Crea el constructor Por defecto En Kotlin No se habla tanto De constructor por defecto Se habla del constructor Primario Que es aquel Que defines en la cabecera De la clase O sea, la propia clase En su definición Ya te permite Que definas De una tacada La clase Con el constructor primario Entonces aquí estoy definiendo Que la clase persona Tiene nombre Y edad Como parámetros Y que además Son los dos parámetros Que recibe En su constructor Por defecto Como parámetros Como propiedades Perdón ¿Sí? Dime Podríamos crear Constructores secundarios Sí Pero yo creo Podemos dejarlo aquí Para volver a probarlo Ya que estamos Que podría Si hago esto No estoy yendo Igual demasiado atrás Pero bueno Que esto debería fallar De todas maneras Voy a Luego Luego lo corregimos Lo dejo ahí Para probar después Ahora el tema es Bueno De hecho Igual hasta Me sirve para otra cosa Vamos a ver La historia es Yo quiero printear Persona 1 Vale Es verdad Que el tuestil Lo pilla por defecto Vamos a ignorar también Esa parte También nos vamos a creer Para Porque estoy improvisando El ejemplo Entonces yo podría hacer Que printe persona Solo en caso De que Persona no sea Null Que lo podría hacer Así Entonces Si yo ahora Ejecuto Vamos a ver primero Que efectivamente Este constructor no existe Dejamos eso Resuelto Ejecuto ahora esto Vale Esto Funciona ¿Por qué? Pero es una llamada Es lo que decíamos Es una llamada segura Si yo ahora Esto Lo comento Y aquí hago Esto igual a null O simplemente La declaro No se si se puede Creo que ya me va a dar un error De que Necesita estar inicializado Así Igual a null Y de hecho Estar a null También me va a dar un error De compilación De que no le estoy explicando El tipo Bueno no En este caso no Es raro Que no me pida Porque no puede inferirlo Si es null Ah ya El problema es que El toString No, no Pero Es que elegí mal el ejemplo Elegí mal el ejemplo Pero La pregunta es Ya que estamos aquí ¿Ese toString Se está ejecutando? ¿Se acaba de ejecutar Ese método toString? No Yo creo que no A ver si me equivoco Los veo muy convencidos Ese método toString El que tengo escrito No se está ejecutando Está llegando a persona 1 Persona 1 es null La save call Convierte toda esa línea en null ¿Qué pasa? Que un print de null Automáticamente Lo convierta a null Creo yo Pero no estoy al 100% Aquí Yo creo que sí Porque esto es Y esto lo vamos a ver así Si yo hago un print null Sigue Claro Lo que estaba pasando era esto Ojo Entonces Si le quito aquí la interrogación Sí que Igual se debería petar No No porque null Es que null No sé cómo implementa null Por debajo Pero null tiene la conversión A toString Claro Es que Funciona porque esto funciona Claro El ejemplo Nada No me sirvió de nada Anda Claro Está funcionando Pero porque esto funciona Claro Necesito un método Que pete con null Que tu string No era el adecuado Vale Vamos a hacerlo Con En este caso no En el tu string no Pero porque Bueno No es relevante Sí es relevante Vamos Espera No No Vamos a seguir Con este ejemplo Vamos a ver Si yo hago esto No Pero yo puedo hacer esto Antes pintábamos ¿Ves cómo no estaba Ahora sí que confirmamos Que no estaba ejecutando El método El otro string Claro Ahora Todo Uy perdón Ahora Esto es null Por lo tanto La llamada segura Hace que todo esto Sea null Y eso hace que Se sustituya El Elvis Por lo siguiente Que esto Entiendo que se podría Anidar Elvis Por cierto También No sé si lo probamos Si yo pongo esto Se sigue yendo El primero Que no es null Se pilla Esto Esto se usa Esto en base de datos Por ejemplo En ese Se usa bastante Con el Coaleste Es que hay un debate Es que lo del Elvis Y el Coaleste A veces Según el lenguaje Utilizan uno u otro Pero a veces se usa para null A veces se usa para Para que era lo otro Cuando Cuando El Elvis En PHP era para otra cosa ¿No? ¿Quién se acuerda? No era para null Pero ahora no me estoy acordando Para que era Bueno No sé Bueno Pues pillará varias cosas Entonces Ahí se está detectando Que el primero es null ¿Cómo? Claro A ver El paso es Esto Es null Por lo tanto Todo lo que viene después Al llamarlo Con la llamada segura Hace que el resultado final De todo ello Lo que yo anide aquí Sea null Bueno En realidad No La siguiente Porque si anidase a su vez Otro método Métodos A ver Un toString Devuelve un string Kotlin Si buscamos Kotlin String Para ver que métodos tiene Habrá algo para convertir A mayúsculas Por ejemplo Que igual me sirve Para jugar con eso Métodos InitLength Compare to Equals ToString Esto que es No Extensiones No Pero podría length Vamos a jugar con length Por ejemplo A ver Vale Vamos a ver Si lo estamos entendiendo Si hago esto Que sería Bueno no Así estaría bien Esto fuera Vamos a volver a algún Colvis Vale Que sacaría esto A ver Quien cree que Quien cree que rompe En ejecución O sea Que una Nullpoint Interception O algún otro tipo De error ¿No? ¿Creéis que se va a ejecutar bien? Yo creo que va a dar Nullpoint Interception A ver Bueno No nullpoint Interception Ya es que length No es un método Pero Vale Si bueno Que null Lo que tiene es que null Bueno es más o menos lo mismo Que null no tiene length Porque todo esto Se sustituye por null Pero ojo Esto cambia si hago esto Size es un método De esto Pero puede ser No sé A ver No Pero esto ya directamente No lo pilla un string Podríamos hacerlo Con una lista Cambiar el string Por una lista Venga Vamos a intentarlo No Pero no Porque seguía Es que seguía buscando algo Que empalmara dos métodos Pero una lista Si queda más juego Una lista Le puedo hacer cosas Que ahora Lo que pasa es que de memoria A ver Si tuviera Sumamos que personas Una lista Que es null Y una lista Que se le puede hacer No Porque lo que estaba pasando A ver Bueno Volvamos atrás Si vamos a aclarar Primero Primero que quede claro Lo que estábamos haciendo hasta aquí A ver Si hago esto No También falla Espera ¿Qué pasa? Ah Espera Bien visto Bien visto Esto como El length GTH No GTH Vale Es que Tienen que mejorar un poco El editor Para que también se A ver Ahora funciona Claro Y aquí Vale Con un null O Llamada Bueno Es que directamente Ya Vale No llega a dar una null Point Interception Porque una null Point Interception Es una excepción En tiempo de ejecución Está detentando el error Ya en tiempo de compilación Ya te está diciendo Bueno Te está diciendo Corrígelo Porque esto es null Point Interception Segura Básicamente Entiendo yo Vamos a ver Espera que me asegure Solo las llamadas O las null asserted Las dos que estábamos hablando Están permitidas En un null Ah bueno Si Porque esto es null siempre Entonces el compilador Se da cuenta Es suficientemente listo Para ver Es que lo has definido Tú a null Esto es lo mismo Que poner un null abajo Bueno Venga Vamos a A ver si lo puedo hacer bien Ya que estamos Para que no Ahora quiero que salga La null point Interception Vamos a ver Persona 1 Persona No El null lo podría Lo que quiero es que persona 1 sea Necesito un random Kotlin Random Boolean Venga esto Next Boolean Perfecto Esto es lo que quiero Si Bien Vamos a ver La historia va a ser Persona 1 Va a depender de Random Next Boolean Entonces If Si esto es true Esto devuelve un booleano Oye no Entonces Si es booleano Si es true Metemos esto Y si no Else null Y de esta manera El compilador Ya no va a saber Si aquí llega un null o no Con lo cual Esto No me fastidies Está bien Pero Random Tengo que importar aquí No puede ser Esto es de las librerías De Kotlin Standard Library No entiendo Que está pasando Unresolved reference Random Porque las dejaba Por cierto Esto no se A que Estoy ejecutando En Java Virtual Machine Pero no me va a dejar Claro No Pero lo ha pillado Lo ha pillado ¿Cómo? Ah Tiña que Ah Vale Pero no Pero aún así No está No está Esta me gusta más Sí Pero aún así Parece que va a hacer lo mismo A ver Sí No Y se va solo al otro No Pero no Sigue con la misma llamada Espera ¿Por qué? No Receiver Esto es un string Nulable No ¿Cómo que string nulable? Vamos a ver ¿Qué me estoy perdiendo yo? Este ToString Ah Es que Sigue siendo por el problema Del ToString Si esto es nul Claro Fuá La historia Vamos a ver La historia es que El compilador detecta Que si esto es nul Esto Lo convertiría en el string nul Entonces sí que tiene la longitud Entonces tampoco sería una null point interception Pero detecta aún así Que estás haciendo una liada muy rara Y no te deja Porque básicamente No, no Que tu string es muy mal ejemplo para esto A ver No acabo de arreglar el ejemplo Menudo jardín me he metido Vamos a ver Vamos a ver Volvemos a Vamos a volver a la lista Una lista Que tenía aquí el ejemplo ya con random Random values no El otro me gustaba más que tenía antes aquí Que decía Vale Esta lista Valpresents Regalos Vale La lista Supongamos que queremos un list off Pues lo mismo Que esto pueda ser Un list off Aquí El snul Vamos a tabular esto un poquillo Vale Esto lo pongo aquí Bueno Le voy a poner aquí Regalos Lista de regalos Vale Bien Entonces ahora ya tenemos algo más normal Y lo que quiero es no hacer un toString Sino llamar a algún método de listas De las listas Y las listas Listas List off Devolver a una lista Donde esto no tiene una búsqueda aquí Documentation Ahí acabo antes Vale Vamos a ver Método Pues size Sí Sides ¿Qué estábamos haciendo aquí? Sides no me vale Porque quiero algo que haga dos cosas Contiene algo que me valga para empalmar después otra más A ver si quieres provocar un reporte Si lo que pasa es que quería hacerlo con dos fases Con las dos fases Para que viéramos El problema que no me estaba saliendo ahora Esto ya son otras No Vamos a ver Sublist Sublist Venga Sublist de un índice a otro Ok Si hacemos un Cogemos regalos Espera Sublist aquí No Regalos Hacemos Sublist Y decía Desde el 1 al 2 Vale Para que nos saque solo Balloon y Ball Y nos quite Candy Bien Vamos a ver Si ahora esto Que hace Entonces Y de esto le hacemos Aquí sí un size Vamos a ver El tamaño que tiene A ver Vamos a ver Que devuelve esto Nada Me lo sigue pillando Sigue sin gustarle Coño Vamos a ver ¿Eh? ¿Subir? El tamaño No A ver Si regalos Es que esto ya es de compilador Onis En un receptor Nulable Es que por el hecho de ser esto nulable Ya no me deja hacer size Es que ya no me lo permite Si no Para Tengo que Tendría que buscar otro ejemplo No lo sé ahora Igual le doy una vuelta Y tal Por el que no liarnos Pero bueno La historia es que me obliga a hacer esto Porque todo esto puede ser nulable Y ahora Eh No Espera Type Int Come not be invoked Asap Que esto igual es así Ahí estamos Eh Lo que pasa es que está saliendo siempre Ahí Ahí ya no Vemos Las veces anteriores Esto Esto estaba cogiendo el nul Por el random Regalos estaba nul Como esto está nul Y aquí Eh Lo que viene después Que es desde aquí hasta aquí Digamos que todo este bloque Devuelve nul Y a su vez Por el mismo motivo Hasta aquí también devuelve nul Y entonces Coge el Elvis Y entra en lo siguiente Vale Quería hacerlo en dos fases Pero ahora no se me ocurre un ejemplo Para no pararnos ya Luego lo intento Pero bueno Hasta aquí se pilla la idea entonces Bien ¿El size? ¿De qué lo hago? ¿De qué lo hago? De la sublist Por eso De hecho me está devolviendo uno Porque esto debe estar pillando Eh Del uno al dos Debe ser inclusive o no inclusive Esto está Estará pillando solo balloon O a lo mejor son Sí Entonces está cogiendo un único elemento Porque sublist Está cogiendo Desde el índice Uno al dos Hemos cogido Pero el dos Se ve que no está incluido Exclusive Por eso No me estaba cogiendo El segundo elemento Y por eso La del tamaño es uno Eh Dime ¿En vez del size No le puedes meter Al microstreak Al microstreak Pero Sí 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 Pero ya lo está haciendo Implícitamente ahora Estamos en la misma Claro Ya lo ha mostrado ahora Vale Bien Entonces ¿La historia cuál es? Cuando yo no tengo Un método específico Claro Necesito una scope function ¿Por qué? Para poder llamar Algún método Y esta es un poco La idea que cumple La scope functions Es decir Eh Cuando se cumple esta condición Le aplico algo Y aquí es verdad Que tengo Estoy usando el LED Porque Por costumbre de verlo Típicamente en los casos De save calls La verdad es que No es por mucho más Eh Porque si no Ya nos tenemos que Ya nos tenemos que ir a ver Directamente Otras Vamos a volver aquí Vamos a ver Cuales otras Que otras se podrían hacer aquí Entonces La historia aquí Decíamos Queremos que En caso de que esto Se ejecute En algo Entonces para abrir Un bloque Vinculado a esto Al final Las llaves Ya en Java Definían scopes Definían ámbitos Por eso ahora estamos hablando De scope functions Lo que quiere Lo que sirven Es para definir Un ámbito Vinculado al elemento A lo que acabamos de hacer Al elemento que acabamos de hacer De usar En este caso además Con esta llamada Eh Vamos a ver Para que se entienda Si recurso No fuera anulable Eh Que no sé por qué Aquí me lo está permitiendo Pero me viene perfecto Ahora Eh Ya sin pensarlo Vamos a ver Yo podría Eh Usar Cualquiera de las funciones Apply Para hacerle Y la verdad es que volvemos a Es que para probarlo Igual sigue siendo mejor aquí Vamos a ver Eh Bueno voy a dejarlo de antes Por si luego quiero hacer otro random Que no me extrañaría Vamos a ignorar todo esto Y irnos aquí abajo Eh Val Num Uno Igual A cinco Bien Y ahora Eh Para seguir la lógica Que pretendía Yo aquí era El recurso Vale Si Yo a este número Podría hacerle un Eh Num Uno Punto Pues lo que sea Apply Por ejemplo Apply Lo que pasa es que ahora Tenemos que rebasar Porque no me la sé de memoria Es Co-functions-coddling Me voy Solo venirme directamente a imágenes Y coger Eh Bueno Cualquiera de estas Esta es una de las que estoy acostumbrado Esta es la típica Que habíamos usado las otras veces Entonces Aquí Bueno Eh Que como siempre Copiar dirección de la imagen Mejor Vale Ahí estamos Entonces Por ejemplo Apply Apply va a usar this Y se devuelve a sí mismo Entonces Eso que me permite Por ejemplo Eh Venirme Aquí Entonces Al apply Le puedo aplicar Pues como aquí Estoy creando un ámbito Donde this Es el objeto Desde el que le acabo de llamar Entonces Puedo llamar a cualquier método Por ejemplo Que lo tenga Pues un int Un int Eh Que métodos Tiene Algún método Así que podamos Eh Length Length Un int Un int Tiene una longitud Int tiene métodos Tiene algún método normal Int Porque a ver Aquí al final es un int Realmente Kotlin Int Tiene 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 Parse int Para hacer Un parse Si buscaba algo más sencillo Pero Eh No tiene esto Ya se va aquí A funciones Ant Compare Equals Equals Eh Si bueno Le puedo aplicar un Equals Vamos a Ah si Perdón Le puedo aplicar un Equals Eh Para saber si Bueno Si es igual A 5 Y de hecho Esto lo puedo Pues printear directamente Por ejemplo Lo que estábamos haciendo ya Y esto Que debería devolver A ver si se está entendiendo Entiendo que 5 Es igual a 5 Entonces esto devuelve un boolean Pues debería printear un true O no Un 5 Que devuelve El esto Devuelve un boolean Ah no Perdón 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 El equals Devuelve un true Pero no sirve de nada Porque lo que devuelve El apply Es una referencia Al mismo objeto Entonces esto me permitiría Modificar el objeto dentro Que pasa que equals No lo modifica Entonces tampoco Esta es Claro Habría aquí Podemos repasar El script que ya hice De ejemplos de Kotlin Porque si no así improvisando Estoy viendo que no De scope functions Pero podríamos aplicar Cualquiera de estas La historia en este caso Es eso El equals Es que era un mal ejemplo Tendría que ser algo Que mutase el propio objeto Yo puedo coger el propio objeto Y hacerle Pues a lo mejor Incluso puedo hacer Así a pelo No Hay que hacerle algo Pero si puedo hacer Dis Supongo que esto Si que lo puedo hacer No Variable No Variable Variable Dis ¿Dónde espera la variable? No Tenía que instalar el InterJ Un Ah Ah Si Perdón Si 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 Que es el equivalente A ver Esto si podría Lo que pasa es que No Inc Incrementado De 1 1 Ya Que curioso No lo he incrementado Revuelve el valor Incrementado Por 1 Pero no lo está asignado Es que lo devuelve Ya Vamos a ver Ya Es que Estamos tocando otra cosa Yo podría hacer Dis Igual A esto Y No se Por que Este error Me está pillando Aquí Porque no puedo ser La referencia Dis Cuando se supone Que la tengo A ver Lo que puedo usar Es una de It Es que Igual Para este ejemplo Espera un momento A ver Run Con run El problema es que Estoy devolviendo Dis Y entonces No está modificando Si devuelvo run Devuelvo el resultado De la operación Entonces Yo puedo hacer Esto con run Y esto si que debería Devolver 6 Vale Menos mal Algo que sale bien Bueno A ver Se entiende la diferencia De que ha pasado El problema de antes es Yo si hago Vamos a coger esto Y pegarlo aquí La diferencia entre el de arriba Y el de abajo Es que este devuelve Dis El objeto Desde el que se llama Desde el que se crea el ámbito O sea Devuelve el propio número 1 Incrementar Esto si devuelve un 6 Pero no hace nada con el Lo devuelve Pero es como una línea Cuando tu tienes una Es el clásico De hago algo Pero ni lo printeo Ni lo asigno una variable Entonces no hago nada con ello ¿Eh? Claro Si Lo que si puedo hacer es Bueno Puedo meter otro print aquí Puedo hacer un print LN De Esto Y voy a comentar esto Porque si no va a ser demasiado Difícil de entender Y esto Esto es interesante ¿En qué orden? Esto va a printear un 5 Y un 6 ¿En qué orden? Creo que el 6 Y el 5 Porque hará el print Primero A ver Sí A ver Se pille ahora Yo he cogido Número 1 Y le he aplicado Y he dicho Para número 1 Aplica esto Aplica esto Es El apply Utiliza this Entonces Dentro de este ámbito Que yo estoy creando This Es el número La variable Es la que estoy llamando O sea número 1 Por lo tanto Cuando yo llamo a este método No estoy llamando a un método Ese método Ese método Está dentro del objeto Del objeto Num1 Y entonces Lo que está haciendo realmente Es this.ink O sea Número 1 .ink Coge el número 1 Lo incrementa en 1 Y se lo pasa al print Y entonces Printe a este 6 Porque coge Esto Esto que es 5 Le aplica link Lo convierte en 6 Y printe a ese 6 Y después Como todo esto Está dentro de un print Pese a todo El apply Devuelve Devuelve O sea Todo esto Todo esto Es el resultado De este método Como siempre Yo hago un punto Lo que sea Y todo ese bloque Es el resultado final ¿Cuál es el resultado Del apply? El resultado del apply Es el propio objeto Desde el que la llamé Y el propio objeto Sigue siendo 5 Porque no es mutable Yo lo he incrementado Para el print Pero no lo he modificado La referencia original El link Devuelve Un nuevo número No modifica El número Desde el que lo llamas ¿Se entiende? Hasta aquí Vale Entonces Si ahora Por lo que fuera Este número Misma historia Fuese nulable Yo podría Hacer esta comprobación Y tendría además Ese if Para ver si es nul O no es nul Aquí puedo Utilizar otra vez esto Y metérselo aquí delante De hecho lo que voy a hacer Más bien al revés Bueno da igual Esto para acá Y esto para acá Este va al Número 1 aquí Esto fuera Bien ¿Qué va a pasar ahora? Cuando sea A veces va a ser 5 Y a veces va a ser nul Cuando sean ¿Qué opciones van a salir? A ver si se está pillando 5 o nul Tal cual está ahora De hecho de gesto aquí Que no pinta nada Va a salir Este 6 y este 5 Porque esto está igual que antes O nul Claro 6 y el 5 No, no Esto va en paquete Este El 6 sale de este print El 5 sale de este print Exacto Si el nul no es nul O sea nul no es nul ¿Primirá nul? Si porque ahí ya Si porque le estoy pasando Un nul a un print A un print A un print A un print Pese a todo Si no es nul Saldrá un 6 y un 5 O sea nul O 6 y 5 Tal cual Ahí los tenemos Vale Nunca sale nul Si, si, si Salió al principio Claro Cuando es nul Es nul Eso sigue siendo Salvo que Capture ese nul Con un Elvis Y le ponga cualquier cosa Ahora en vez de nul Ahora el nul ya no sale Cuando es nul Le estoy diciendo Que haga lo otro Se pilla Todo el mundo Si Vale Y lo otro que preguntabas De usar una u otra función Pues realmente Ya lo hemos tocado un poco Con el apply y el run Eso se ha entendido La diferencia también ¿No? Vale Si no tenéis el script O el otro Ejemplificando Las distintas funciones Y van por ahí los tiros ¿Por qué se usa LED? Déjame pensar Normalmente Cuando tú compruebas Si algo es nul U Bueno Realmente dependería Dependería De si quieres comprobar Si algo Hacer esa comprobación No Y vamos a volver A donde estábamos En el caso en el que estábamos Porque yo puse el LED Tiene millas Porque funcionó Aquí no me paré A lo mejor No es la mejor opción Vamos a pensarlo El recurso La cuestión es Primero Vale A ver Os hago una pregunta Criterios Algún criterio para decidir Porque Tengo el LED Supongamos que no sabemos Cual queremos usar Yo voy a comprobar Yo voy a comprobar Si el recurso es nul Y luego quiero ver Cual es la función La scope función Con la que lo quiero hacer Si os ocurre algún criterio ¿Eh? Si el recurso Eso lo vamos a hacer En todo caso Yo ya he usado La save call Pero con la save call Necesito usar Alguna función de ámbito Porque bueno En este caso Eso sí que lo hemos visto Para poder hacer el if De esta manera Necesitamos Alguna función de ámbito Cualquiera de esas Nos vale Bueno Menos el width Igual no El width No sé cómo sería Una save call Con el width Porque el width Sabéis que no es Una función normal Sino que va con los paréntesis Olvídame menos el width Por ahora Para no meter a más audio ¿Cuál usamos? O más bien ¿Qué criterios seguimos Para pensar cuál usamos? Alguno Hay dos posibles criterios Básicamente El de las columnas O de las filas Que hay ahí O sea La cuestión es ¿Qué me interesa más? Tener una referencia A ese elemento Desde el que creo Las cofunctions Con this O con it Y eso va a depender de Voy a usar Métodos de ese elemento ¿O voy a usarlo Como parámetro De otros métodos? A ver Se entiende esto Este recurso Este recurso Yo Aquí dentro Probablemente Lo use para algo De hecho aquí Ya me está diciendo Que como estoy usando Un led Esto es it Y yo aquí Lo uso como it Si yo usase Una función Un apply Que sería el equivalente No Un rank El equivalente Aquí Este it Me va a dar error Ya no existe Podría hacer un dish Aquí Pero esto es raro Porque un dish Normalmente no lo usas Para un parámetro Bueno de hecho Ni puedo Me encuentra Un spinner Un spinner Dish es un spinner Está pillando Está primando Ah no Porque el dish Claro Es que tengo aquí Un reply Es que tengo aquí Un reply Que está sobre Claro Este dish Está usando este Podría ponerle A este otro nombre Que sería Spinner Así ¿No? Ah no Eso es para las landas Estoy mezclando cosas Aquí no lo puedo hacer No No tengo No tengo una solución Con la scope function Aquí me lo tengo que comer Al tener una scope function Debajo de otra El dish que pilla Es el de este Y no el de este Si no Creo que sí que funcionaría Pero Simplemente Es más raro Es menos legible No sueles meter un dish ahí Entonces Lo normal es meter Un it Y tener esto Con esa Y luego El otro criterio Que es el que nos dice esto Es Que queremos que devuelva Que sí que va a ser relevante En este caso también Estoy pensando Vamos a ver Volvemos a el LED Estábamos en este caso Y ahora la duda sería Entre LED y Olso Porque Con LED Me va a devolver El resultado De todo esto En este caso Me dan igual Porque no hago nada con esto No lo estoy asignando Eso dependería de si Aquí hay un Va en lo que sea Igual a El recurso Aplicándole cosas Cuando utilizo Cuando utilizo La save call O la La función Ya sea para asignar O para pasar a una variable A veces voy a querer Que lo que me devuelva Sea el propio objeto Y a veces Que lo que me devuelva Sea Lo que ha hecho La última función A la que llamo Dentro del scope Que abro Por ejemplo Lo que habíamos hecho Antes Con que me estaba El número Sí A lo mejor Aquí lo podemos ver Pero esto Esto al final No deja de ser La diferencia entre Pues sí LED y also Vamos a ver Que si nos venimos aquí Aquí está más bien Bueno no Es que es lo mismo La diferencia entre Apply y run Ya es la misma Si veis La diferencia entre Apply y run Es la misma Que entre also y led Es la misma situación aquí Sí Es esto mismo Es lo que vimos aquí Aquí Sí que es relevante Porque lo estoy pasando A un print Entonces ¿Cómo asignarlo A una variable? Entonces El de arriba Y el de abajo Recordáis Que si volvemos Aquí atrás Esto Se comporta distinto ¿Por qué se comporta distinto? Porque el primero Le aplica El incremento Y devuelve El propio objeto O sea Un 5 El segundo Le aplica el incremento Y devuelve El resultado De esta función De este incremento O sea 5 y 6 No es exactamente Lo que hicimos antes Y no ¿Por qué? Ah Porque puede ser nulable Entonces tengo que hacer Bueno Tengo que seguir haciendo Esto Ah bueno Ahora sí que podríamos forzar Para que salga alguna Nulpoint Exception Que ya me quedé antes picado De no conseguirlo Tiene que salir Ahora A ver ¿Por qué no le gusta? Nul1 Está aquí declarada Tal Ah no Claro Porque print O usamos una O otra Bueno Hacemos dos prints Y ya está No pero esto es por esto Esto es porque print Solo recibe un parámetro Entonces Le estaba metiendo aquí Dos cosas a lo loco Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vamos a ponerlo Un poco bonito Bueno Para que se Por lo menos que se lea Vale Eh Bueno sí Más o menos Se entiende ¿No? Entonces Ahora tenemos Ahí estamos El 5 y el 6 Como comentaba antes Y cuando sea null En algún caso Es que A ver Ahí está No el point of exception Vale En este caso Si que no hay duda ¿Por qué? Porque le estoy afirmando Yo que no es null Entonces Como se lo estoy Afirmando Claro Sí Ah claro Coño Es lo que tenía que haber hecho antes Estoy tonto Claro Claro Es que el compilador Efectivamente Claro El compilador Precisamente El error que cometí antes Es que el error El compilador Precisamente Para Para evitar Las null point of exception Te salía el mensaje Que no estaba saliendo antes De que me obligaba A usar una de las dos Tenía que haberle puesto Las dos exclamaciones Y entonces hubiera saltado La null point of exception El compilador Ya se adelanta Si va a haber una null point Sí Si que eso lo dije bien Pero no me di cuenta La solución que era obvia O sea El compilador ya dice Esto puede dar una null point of exception Por lo tanto Te obligo a que uses Una de las dos cosas O la llamada segura O la llamada No sé como La que afirmaba De hecho No es esto El problema que tenía Antes era el que me va a salir ahora Si Os acordáis que salía este error ¿No? Solo puedo hacer O la llamada seguro O la No sé como traducir esto Afirmada como no null Vale ¿Se entiende? Entonces El compilador ya detecta Esto no lo puedes ejecutar Porque cabe la posibilidad De que dé una null point of exception Y como con Kotlin Queremos evitar eso Ya a nivel Es que este era todo el objetivo La null safety Es que detectar el error En tiempo de compilación Para que no pete En tiempo de ejecución Porque los errores En tiempo de ejecución Son más difíciles de depudar Que los de tiempo de compilación Entonces Aquí el compilador ya me avisa No puede Me dice simplemente No puedes hacer esto Porque corres el riesgo De que Te pasen eso Null point of exceptions Como En este caso Que sería lo que pasaría en Java Porque no tendríamos esta opción Y el compilador ya no detectaría eso Porque no hay la posibilidad De la seguridad De De nullos Y lo otro se entiende La diferencia entre apply y run Entonces Tenemos los dos criterios Para elegir scope functions Esto O esto Depende de Que se hace Con el resultado De Lo que haga En el ámbito que hablo Y esto O esto Depende de Como la voy a usar dentro Y esas son las dos opciones A elegir Por eso tenemos esta cuadrícula Básicamente Claro Pero En el caso de la play O sea Modifica dentro de la play Pero al final Devuelvo el objeto Si no modifica O sea De que sirve Este nivel Devuelvo el objeto No modificado En el apply Para Pues por ejemplo Para poder seguir asignando Hacer applies anidados Yo puedo hacer Apply Y después puedo hacer Otro apply Porque sigo teniendo Una referencia al objeto inicial De hecho el nombre Al objeto le aplico esto Y también le aplico esto Y también le aplico esto Y luego además Puedo hacer punto Tu string O punto lo que sea con él O punto su método A ver También es que no es recomendable Hacer applies anidados Porque Pero puede Sí Porque puede Sí Dime Pierdes el El dice en el que estás ¿Pierdes el? El dice en el que estás El que no La referencia De cuál estás El dice en el que estás No veo por qué Quiero decir Yo lo estaba Lo usé Yo lo había visto en ejemplos También esto cambia De hecho es lo que tengo aquí Yo creo que se refiere No a applies anidados O sea Ah anidados Ah no 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 Anidados es el problema Que estaba teniendo aquí Claro Eso es lo que me pasó aquí Con el dis antes Cuando yo aquí le puse Si aquí le pongo De hecho un apply Y aquí hago dis Este dis falla Porque está interpretando Que es el dis de aquí El del spinner Y no este de aquí arriba Que eso es lo que estabas diciendo tú Efectivamente Claro eso sí No no Dije anidados Vale claro Anidados se confunde No quería decir anidados Decía Quería decir Bueno Consecutivos Gracias Efectivamente Entonces Si yo Esto sí que es lo que hago aquí Aquí tengo un apply Seguido de otra apply Que es lo que me preguntabas tú ¿Por qué? Porque todo esto Por ser un apply Devuelve Eh Devuelve self Se devuelve A sí mismo Entonces Yo hago cosas Con esto de aquí Pero después Cuando acaba la ejecución Devuelvo una referencia A lo mismo Y eso me permite Concatenar Con otras Con otras cosas De hecho Esto que es un spinner Podría hacer De hecho podría hacer esto También Podría no hacer el apply Aquí directamente En la última Puedo no hacerlo Esto es equivalente Yo puedo hacer directamente Un Punto O un item Selected Listener ¿Por qué? Porque lo que hay antes Del punto Es como si todo esto Lo ignorase ¿Por qué? Porque este punto apply Todo este bloque Que acabo de marcar Devuelve una referencia A lo que ya A sí mismo O sea A este Binding spinner Locales A lo que ya tenía Entonces Todo esto Es una Y aquí Este sería un caso A ver En este código En concreto Hacer esto No me No me gusta Porque digamos que Aquí está estableciendo Una jerarquía Sería distinto Porque esto último Sería más como un led Si hago esto Si que estoy haciendo Que el bloque completo Devuelva lo que devuelve La última El último método Pero la historia es Hacer algo como Algo como esto Te permite decir Cojo un objeto Le aplico una historia Y lo sigo teniendo Para llamar al método Al que normalmente llamo Te ahorras los pasos De la otra manera Tendría que coger el objeto Hacerle lo que le quiero hacer Y después Llamar al método Para O sea Sería como Cojo el objeto Lo preparo Y después hago Objeto Punto Ejecutar la movida Vale En este caso Puedo hacerle un apply Para dejarlo preparado Y después El punto ejecutar Aquí Es que aquí No es el caso Digamos Sin Sin los applies Lo mismo que estoy haciendo Sin usar ningún apply ¿Quieres decir? Vale Dejarlo 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 Ah Sí Ah Claro Claro Sí Volviendo A ver Esto Esto Lo tenemos Hay más ejemplos Por ahí Esto Esto sería simplemente Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo como estaba Y comparar Efectivamente Con como se haría Esto de aquí Es completamente Equivalente Binding Punto Adapter Igual a O sea Simplemente Me cargo todo esto Hasta aquí Punto Adapter Igual a Sus cosas Esto ya no hace falta Porque era de tal Lo único que Trabas Es que ahora tengo que Repetir esto Lo único que me Para lo que sirve Y aquí punto Esto Punto Y esto fuera Y autotabulo Y de hecho Es perfectamente compatible Tengo la opción de arriba Y la opción de abajo Esto es como lo haría en Java Hago dos cosas La School Function Lo que me permite es Que es un poco lo que decía Ahí atrás Cuando lo expliqué esto Esto A ver Como lo veo Esto es un poco Y lo que voy a explicar ahora Que lo expliqué así el otro día Es un poco Mi interpretación Es bastante Esto es cosa hecha propia Yo como entiendo esto Lo que se busca En términos de Si discutimos Ingeniería del software En cuanto a legibilidad O escalabilidad Si yo leo este código Yo puedo Normalmente digamos Lo mismo para lo que usamos Las tabulaciones Para leer rápido Tú no lees todo el código Tú ves este bloque Va de una cosa Yo aquí tengo dos bloques Tardo más en leerlo Que aquí que tengo uno Simplemente Yo aquí veo Que aquí estoy haciendo cosas Del spinner localidades Si el spinner localidades Funciona bien Yo eso lo leo De una pasada Leo un bloque Sé que el problema No está ahí Porque no está en el spinner localidades Cuando yo tengo que buscar En el código Donde hay un problema O que falla Sé que todo este bloque Va del spinner localidades Aquí Veo que este bloque Va de esto Y veo que este también Va de esto Simplemente Es un poco más lento Dos pasos en lugar de uno Pero esto Pero es mera legibilidad Esto luego se compila El mismo código Los dos son perfectamente válidos Incluso esto que estoy diciendo Es bastante subjetivo Y debatido Esto hay gente Que no le gusta Y que prefiere hacerlo De otra manera Es opiniones Vale ¿Cómo? Claro A ver Es que el tema es Aquí no estamos usando ¿Cuál es la otra diferencia? Es sí Es un poco la filosofía De la programación funcional Aquí porque no hay Una variable intermedia Porque la variable Ya nos viene de arriba Y la necesitamos De todas maneras Porque es el binding Si yo hiciera Si yo tuviese que hacer Por ejemplo Sí ¿Os acordáis? Uf ¿Os acordáis del FineViewById? Que vimos Vale ¿Cómo se haría esto Con el FineViewById? Yo podría hacer A ver si me sale FineView De hecho ni me lo detecta Ya ¿O qué? El FineViewById Uf No está ya ¿O qué pasa? Al meter el Igual me lo ¿Eh? ¿Dónde estoy? Cargar localidades No Pero estoy dentro de Estoy dentro del fragment Dentro del fragment Debería poder hacer Un FineViewById En cualquier sitio Si estoy dentro De un OnCreateView A ver A ver aquí No No A lo mejor Al meter la librería Del Bind Me parece raro No sé por qué Pero bueno Nos lo creemos Vale FineViewById Y aquí haría R.id.spinner Esto de aquí En vez del binding Vale Si lo hiciéramos así Como se hacía en Java Normalmente Lo que O bueno Sin binding No en Java En Codding Pero yo haría Normalmente lo que haces es esto Val Esto igual a esto Y entonces ya tengo una variable Con esto Y ahora hago Lo único que hago es quitar el binding Hago esto Y hago esto Bien El tema es Me estoy obligando a declarar Una variable intermedia Podría llamar dos veces Al FineViewById Pero bueno Serían dos llamadas Al método Ahí ya es una cuestión más de Bueno Si vas a llamar al mismo método Muy seguido Dos veces Normalmente metes una variable intermedia Para Bueno Reduces overhead Aunque el compilador Puede que sea suficientemente listo Sin embargo Aquí Que sería la misma historia Solo lo llamo una vez Con lo cual Me puedo ahorrar este paso Y meter directamente Esto FineViewById Y tal Punto Apply Y tal Van un poco por ahí los tiros Pero ya digo Esto de todas maneras Veis que Es más que debatible Y más que subjetivo Y es una cuestión de gustos Estilos de programación Por ahora Y ahora mismo Hasta donde sea La comunidad está un poco en pugna Entre los que les gusta más una cosa Y los que les gusta más otra Esto está pesando más en lenguajes de scripting Dime Claro Si es que de hecho Hay otra Hay otra historia Que esto también lo habíamos visto Que es Esto Fuera todo ¿Eh? Bueno Al meternos en recycle view También tenía su chicha Esto en realidad también vale Le puedo aplicar las dos cosas Es que lo de concatenar applies Lo vi Me salió así Porque luego también vi Que esto era equivalente a su vez Y de hecho El width es del Mira Sin embargo Esto por ejemplo En el recycle view O en otro sitio Lo vi con el width Y me gustó Y cambié al width Pero si cambio al width El width es equivalente a run No a apply El width devuelve No devuelve a sí mismo Sino el resultado final Claro Lo puedo hacer aquí Porque todo esto No va a una variable Ni va a un método Entonces da un poco lo mismo Yo puedo cambiar esto Por un width A su vez Y entonces quito la apply Y esto también es equivalente Que lo tengo a otro lado así Pero porque es equivalente Porque aquí sí que cambia Aquí lo que devuelve El bloque completo es distinto Lo que pasa es que En este caso es un bloque Que no se está asignando A ningún lado Ni que se llama un método Entonces aquí no importa Digamos que Este eje me da igual Porque es algo Que no se está asignando A nada Entonces aquí Este criterio Ya no importa Solo importa este Entonces yo puedo jugar Estas tres serían Prácticamente equivalentes Lo que no puedo es usar estas Porque entonces ya no tengo Perdón Estaba con Si apply Pasé a run O a width Pero lo puedo usar estas Porque entonces tendría It Y entonces Aquí ya me daría error Porque ya no Ya no estaría Ya no tendría This adapter Este adaptador Es un adaptador De esto Entonces necesito la referencia Esta La de this Para poder llamar Al método set adapter Que es un método De ese elemento Si lo que quisiera Si lo que quiero Es llamar a un método Que este ámbito Que acaba de abrir Recibe ese objeto Como parámetro Utiliza alguna de las De it Se pilla De todas maneras Insisto Esto no lo voy a No lo pido Podéis usar cualquiera De los Podéis usar el estilo Que os sea más cómodo Está bien que se entienda Eso es el tema Si te puedo dar yo Un código hecho por mi Y oye Tienes que saber leerlo Que aparte de esto Entiendo que también Bueno a ver El id ya te ayuda Que ya te dice lo del dis Y aquí el width Y aquí también te explica Llama a la función de bloque Con el receptor Si con el receiver Como su receptor Y devuelve su resultado Este es el matiz Devuelve su resultado En lugar de devolverse a sí mismo La documentación Ya lo diría Entonces lo dicho Un poco cuestión de estilo Vale ¿Alguna otra cosa? ¿Nos dudas? ¿Se queda claro? ¿Se entiende bien? ¿Os gusta? ¿Os gusta más este estilo? ¿El otro? Voy a dejar aquí Ya es Bueno a ver Bueno a ver Bueno a ver